Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Culer. Acaba de acabar el partido entre el Barça y el Sevilla, voy a decir el Sevilla y el Barça, pero bueno, es el Barça y el Sevilla, con empate a uno. Es un partido que tiene varias lecturas, ha tenido un poco de todo. Una de las cosas que os puedo decir de salida, que me ha parecido obvio y clarinete, es que el Sevilla es un equipo mucho más rodado que el Barça, es decir, por algo le aguantó al Bayern de Múnich lo que le aguantó en la Supercopa de Europa. Es un equipo que se le nota con los mimbres mucho mejor puestos. Es como si el Sevilla fuera un equipo que ha tenido una pretemporada más extensa y quizá hubiese competido más y el Barça tuviera unas 3, 4 o 5 semanas de déficit. A pesar de ello, el Barça le ha aguantado bien, porque no voy a decir que el Barça ha sido gran dominador del partido porque no ha sido así. Ha sido un partido donde ambos se han casi cancelado, ha sido bastante parejo el partido, bastante igualado, pero sí que es verdad que yo he notado a un Sevilla con las ideas en algunos puntos más claras. Simplemente en el posicionamiento, en las combinaciones, en las triangulaciones, en dónde se tiene que colocar cada jugador, en los típicos automatismos que siempre menciono que le faltan al Barça. Ha metido un gol rápido el Sevilla, ha recuperado rápido el Barça con un gol de Coutinho y a partir de ahí máxima igualdad con muy pocas ocasiones por parte de ambos equipos, los porteros casi casi sin tener ningún tipo de participación. Hasta que en la segunda parte, en una jugada del Sevilla, Araujo ha tirado la pelota en propia puerta al larguero, casi nos meten un gol, y al Barça le ha entrado una pájara que le ha durado unos 15 minutos hasta que Koeman ha empezado a mover el banquillo, ha sacado a Coutinho, ha sacado a Griezmann, ha metido a Pedri, ha metido a, perdón, ha sacado a Ansufati y a Griezmann, es decir, los dos extremos teóricos, y ha metido a Pedri y a Trincao, y después ha hecho los cambios de Pjanic por Coutinho, esta vez sí, y después ha sacado finalmente, a ver a quién es cuál es su último cambio, ha hecho a Serginho Dest por Jordi Alba, que parece que se ha lesionado muscularmente. Por cierto, Serginho Dest ha tocado pocas bolas, pero la impresión que me ha dado es que es un muy buen lateral, y de hecho el Barça, espero que Jordi Alba no esté muy jodido y pueda jugar el próximo partido, y que podamos ver a Jordi Alba y a Serginho Dest juntos en el campo, y también espero ya de una maldita vez que en el próximo partido Trincao sea titular en la banda derecha, o sea, ya creo que ya está, basta de experimentos, muy bien lo de Griezmann, lo de Griezmann ha tenido un par de ocasiones, no controla bien, se le va el balón, pierde bolas absurdas en algunos momentos, ya sé, defiende, corre mucho, se desmarca, ya, ya, pero si tienes dos ocasiones claras que casi casi te quedas mano a mano con el portero, no puedes en la primera parte hacer un mal control, y en la segunda estás en la carrera y se te escapa el balón en el último control, tampoco, o sea, y pierdes la oportunidad. Son detalles de un jugador que no está en donde tiene que estar, punto, yo creo que haciéndolo jugar no se le está ayudando, para mí se le está minando, y es mejor ponerlo en la recámara, sacar a Trincao, y quizá hacer el cambio en algún punto y ponerle a él de refresco cuando el equipo contrario ya está también más tocado. También hay que poner en contexto que el Barça venía de una semana jodida, es decir, nos tocó, y no hay que minimizar esto, el Barça tenía tres huesos en este inicio de temporada, en una semana, tenía Villarreal, Celta y Sevilla. Para colmo, el día del Celta el esfuerzo tuvo que ser monumental, porque acabamos con uno menos en la primera parte. Claro, este esfuerzo monumental al final se tenía que notar, y hoy ha habido un momento que se ha notado. Voy a hablar de un jugador que el otro día lo mencioné, todo el mundo me, bueno, hubo mucha gente que me criticó, que qué partido has visto, que es De Jong. Yo el otro día le vi una serie de cositas que me hicieron ruido, no digo que no esté para ser titular, es titular, para mí es titular indiscutible en este doble pivote, de hecho, lo vengo diciendo desde el principio, creo que será el más titular de todos y tendrán que competir Pjanic y Busquets por la segunda plaza, pero hoy nuevamente le he vuelto a ver esas cositas que le vi en el Villarreal, que le vi en el Celta, y que hoy se las he vuelto a ver un poco más magnificadas. Es decir, ciertas pérdidas de balón en sitios donde no se puede perder el balón y por no combinar rápido, por una excesiva retención de la pelota. Y creo que esas cositas, que no lo invalidan, como digo, como titularísimo, pero sí que contra el Villarreal casi nos cuestan un gol, y hoy también. Y son cosas que un jugador de la categoría del Barça no puede hacer. Esto De Jong no lo puede hacer. Hay cosas que es que no las puede hacer, punto. No puedes perder una pelota de espaldas cerca de tu portería o hacer un mal pase, un pase fácil en la salida de balón que casi te cuesta un gol. No se puede hacer. O sea, un jugador que va a ocupar ese rol en el Barça tiene que ser un tío de una fiabilidad casi casi del 99,9% en ciertas posiciones del campo. Si no, pues tenemos un problema o tendremos un problema. Yo creo que son cosas a corregir de De Jong para acabar de ser realmente un top. Es evidente que es joven todavía y tiene campo de mejora. No es que De Jong esté en su plenitud futbolística. De Jong va a mejorar con el tiempo. Lo bueno que tenemos es que ya es un jugador lo suficientemente bueno para ser titularísimo en el Barça, pero tiene que pulir una serie de detalles que, os advierto, os lo dije, yo solo vi en el Villarreal, lo enfaticé en Celta y lo vuelvo a traer hoy. Para que veamos un poco la progresión y que veáis que es que yo no voy cambiando de criterio aquí y allá. Hay cosas que De Jong tiene que cambiar y mejorar. Son detallitos. Hay que pulirlo. Es un diamante que está muy bien pulido. Le falta un poquito todavía. Como digo, a veces le faltan un par de cocciones más para ya acabar de ser un fenómeno y un fuera de serie. Pero esas cositas las tiene que pulir porque está jugando en el Barça y con según qué equipos esas pérdidas de balón son prácticamente un gol. No se pueden perder más. Voy a mencionar con mucho destaque a Coutinho. A Coutinho lo estoy viendo, aparte de que ha metido el gol, que era relativamente fácil. Bueno, ha sido un despeje de Navas. Prácticamente Navas le ha dejado la pelota a huevo para empujarla a la red. Pero no es solo por eso, es por la implicación que le veo. Es el que más presiona. Es el que más corre. Es el que más se desfonda. Está todo el rato pendiente de su posición. Todo el rato pendiente de estar donde le toca. Haciendo un desgaste y un derroche físico, brutal. No me extraña que lo cambien, que sea uno de los cambios. Porque verdaderamente a Coutinho lo veo implicadísimo. Está haciendo cosas brillantes. No, pero está cumpliendo bien su rol. Está cumpliendo bien su papel. Porque al Barça en general, al Barça en general, le faltan los automatismos. Es decir, la conclusión que yo hago hoy es, hoy hemos jugado contra uno de los equipos de Europa que en mejor estado de forma está. Lo vimos contra el Bayern. Es decir, hoy la lista de equipazos que podríamos decir que están en plena forma o que están muy en forma, se reducen prácticamente a Bayern. Bueno, podría decir el PSG porque en su liga hace lo que le da la gana. Pero el Sevilla sería otro. Y hoy nos ha tocado jugar contra este equipo tan en forma en Europa. Que ha demostrado por qué le costó tanto al Bayern ganarle. Y también ha demostrado por qué hoy al Barça le ha costado. ¿Se ha descompuesto el Barça o se ha venido abajo? Solo ha tenido esos 15 minutos un poco de fatiga física-mental. Es decir, sobre todo, sí que he notado un deterioro físico de algunos jugadores que ha empezado a provocar un montón de imprecisiones. Pérdidas de balones también absurdas de Busquets en algunos momentos. En esos 15 minutos de pájara. Una serie de situaciones tontorronas del partido. Porque yo creo que, evidentemente, estos no son máquinas. Y en algún punto, pues, claro, tanto partido seguido y tanta caña en los entrenos. Pues al final es evidente que estos chicos también tienen que tener un descanso en algún punto. Entonces, lo bueno es que Koeman ha sabido rectificar. Ha sabido leer el partido. Ha hecho unos cambios que han colocado a De Jong casi de 9. Era media punta, pero bueno, ha acabado casi jugando de 9. Ha habido una jugada muy cachonda donde Busquets estaba de extremo. Y De Jong ha rematado casi a gol, a centro de Busquets jugando de extremo. De Jong de 9 puro. Y casi mete gol. O sea que ha sido... Pero bueno, al margen de estos cambios, Koeman ha reaccionado bien. Creo que los cambios que ha hecho, el de Serginho forzado, han funcionado. Han funcionado para parar un poco ese momento donde parecía que el Sevilla estaba más cerca del 1-2 que el Barça del 2-1. Y al final el Barça ha tenido una reón final, donde Trincao ha tenido el 2-1 para ganar el partido. Ha habido una jugada un poquito polémica con el Barça, que ha revisado rápido una entrada a Messi. Que ha habido... Hay un ligero contacto. No sé, me gustaría haber visto esta jugada en el área de otro equipo y que la camiseta no fuese la del Barça, sino una camiseta blanca. A ver qué habría pasado con ese pequeño contacto a Messi, la caída de Messi. Porque hemos visto penaltis al Real Madrid en el Barça con toquecitos igual de leves. Uno a Vinicius el año pasado, por ejemplo, contra la Real Sociedad. Entonces, claro, hoy se revisa, lo revisan rápido. Nos pasan dos imágenes súper rápidas en la repetición, que esa es otra. Cuando son jugadas de otros equipos, las repiten y las repiten por un ángulo, el otro ángulo, por aquí y por allá. Nos han pasado dos imágenes. En una parecía que quizá podía haber penalti. En la otra había un toque muy leve. Para mí no es para tirar a nadie. Pero bueno, como los jugadores se desploman como si hubiese un sniper que le pega un tiro en la cabeza. Y a veces los árbitros, aún mirando el bar, deciden que, ah, como hay contacto. Ya, pero ¿es suficiente para tirar a un tío este contacto? No, ¿verdad? Pues entonces, hombre, un roce es un roce, no es un contacto. Pero bueno, al margen de este detalle tonto, que no implica nada, porque verdaderamente el resultado justo ha sido el 1-1, viendo el partido. Solo podemos concluir que el Barça sigue estando en construcción. No podíamos pretender hoy meterle al Sevilla un 4-0. O sea, esto era absurdo decir que hoy le íbamos a meter una goleada al Sevilla, viniendo del cansancio del otro día, jugando con los mismos, jugando contra un equipo que está en muy buena forma. Que se ha demostrado por qué, aparte de porque está en buena forma en sí mismo como equipo. Tiene muy claros sus automatismos. Al Barça le faltan muchísimo todavía para aclararse en lo que quiere hacer. O sea, lo va haciendo, se comporta como un equipo, compite, no se deja avasallar, no se cae mentalmente. Pero cuando están atacando hay momentos donde vemos un poco ese Barça un poco descontrolado, que no sabe muy bien qué hacer. Y ha habido un momento, nada, en esos 15 minutos de pajarraca que hemos tenido, después del palo de Araujo en propia puerta, que ha habido un momento que me estaba recordando al Barça de Valverde y de Setién, encerrado atrás, sin saber qué hacer, un poco como ya a merced del rival. Y ahí he temido verdaderamente que el Sevilla acabaría ganando el partido. Pero Koeman ha reaccionado bien, ha hecho los cambios y de repente el Barça se ha asentado y ha sido el Barça el que ha torcido otra vez, ha desnivelado el campo a su favor. Y ha empezado a atacar y ha tenido algunas ocasiones y algunos chuts. Uno de Messi, otro que se ha ido alto, el chute de Trincao que era claro, de hecho podría haber sido el 2-1, lo ha perdonado un poco Trincao, aunque ha estado bien el portero. Y poco más, no puedo decir mucho más de este partido porque seguimos en construcción. Hay que tenerlo claro que hoy era una prueba de fuego para ver si el Sevilla nos desmantelaba, si el Sevilla tenía más capacidad como equipo para acabar de hundirnos, para quizá con el primer gol que el Barça se hubiese empezado a venir abajo, pero rápidamente hemos rectificado y hemos empatado. A partir de ahí no ha habido mucha historia, como digo. El hecho de haberle competido al Sevilla, que es ahora mismo, como digo, uno de los equipos más fuertes que hay en Europa, campeón de la Europa League y el otro día contra el Bayern, un hueso de campeonato mundial. De hecho, hasta mucho más difícil que equipos Champions que se habían enfrentado al Bayern en la competición. Oye, pues no podemos pedir mucho más. No podemos obviar de dónde venimos, de que hace siete semanas o siete semanas y media, lo que sea, nos metieron un 8-2. Es decir, que el cambio de cara está claro, que el equipo es un equipo está mucho más claro, que está mejor preparado también. Ahora, falta trabajo. O sea, es que este equipo no está hecho. Este equipo, por eso, este partido era un test que había que mirarlo con un ojo crítico, pero poniendo muy en contexto dónde estamos. O sea, no podíamos pretender otro 4-0 como contra el Villarreal, no podíamos pretender un 0-3. Estábamos jugando contra el Sevilla. Aquí ya no valen aquellos de, bueno, es que es el Villarreal, bueno, es que es el Celta. Bueno, es que... Hombre, no. Este es el Sevilla. Era una prueba de fuego porque ha jugado contra el mejor Bayern y le aguantó el partido sin problema. Le compitió perfectamente. Le pudo haber ganado la Supercopa de Europa. Y el Barça hoy ha competido como equipo. ¿Qué hay cosas a mejorar? Un montón. Hay un montón de cosas a mejorar. Pero hemos jugado contra el Sevilla, hemos empatado a uno en casa y hemos tenido oportunidades para haber ganado. Es decir, este partido nos lo podíamos haber llevado. Seguimos en construcción. Hemos hecho un pequeño parón. Yo os dije que estábamos en progresión para arriba. Bueno, hemos hecho una pequeña paradita así, pero creo que el equipo puede irse contento y seguir con su progresión. No ha sido un varapalo de haber perdido hoy 1-3, por ejemplo, o algo así. Y luego encima, cuando en la media parte te enteras de que el Aston Villa le ha metido un 7-2 al Liverpool y dices, joder, o sea, hablando de humillaciones, el otro día el Manchester City perdió 5-2, me parece. Ahora esta gente pierde 7-2. El Bayern de Múnich también perdió creo que 4-2 hace una semana. Es decir, esto de la pandemia también está descolocando un poco a los equipos, porque si no nos explica que equipos que parecen invencibles encajen ahora 7 goles en su vida contra la Aston Villa o que el Bayern el otro día encajara 4. Es decir, mirad, aquí accidentes y bofetones se los puede pegar cualquiera y que no esté exento de esto, que levante la mano. Y equipos como el de Klopp que parecían invencibles ahora parecen irreconocibles. De hecho, no llegaron a jugar a Lisboa y ahora están como están porque han perdido hoy 7-2, que es un hostión de cojones. La semana pasada la gente se ponía las manos en la cabeza porque el City había perdido 5-2. Bueno, no sé entonces qué diríamos ahora de Klopp, que es un paquete, que el Liverpool es una mierda, eso es lo que hay que decir. O sea, esto del fútbol, fijaros, es así de caprichoso. Tiene estas cosas que el Barça venía de una humillación de un 8-2 y hoy han humillado al Liverpool, porque no me diréis, un 7-2 en la competición de la Premier es una humillación en toda regla. Seguro que hay que ver en los archivos cuando el Liverpool encajó 7 goles en la Premier la última vez. O sea, seguro que nos tiran años que hace 60-70 que no recibía una hostia así. Por último, no puedo cerrar el vídeo de hoy sin hablar del Barça femenino de fútbol. No he visto el partido, ya sabéis mi opinión sobre el fútbol femenino, no es de mi gran agrado. Creo que el fútbol femenino habría que adaptarlo un poquito, es decir, reducir un poco las dimensiones del campo, de la portería, incluso del balón. Nada, pequeños ajustes para darle más dinamismo. A mí es un fútbol que a día de hoy, las veces que he intentado ver al Barça femenino en un partido completo, ya os lo digo, y no lo digo por menospreciarlas, es que es lo que siento. No he visto más de 15 minutos, no he podido. O sea, me ha aburrido, es la realidad. O sea, llamarme como que queráis, decirme lo que queráis, pero estoy siendo honesto. O sea, no me he podido quedar clavado en la tele sin cambiar de canal a los 15 minutos de ver un partido del Barça femenino. Hoy no he visto el partido porque no podía, porque estaba fuera. Igual, el fútbol femenino tiene mucho camino con recorrer desde mi punto de vista como aficionado para que yo, que ya estoy colapsado de cosas, tenga tiempo para ver esos partidos. Pero el Barça femenino le ha metido un 4-0, un 0-4 al Real Madrid. Que bueno, dices, ¿es el Real Madrid? Bueno, sí, es el equipo este que compró el Real Madrid el año pasado y lo ha convertido en el Real Madrid. Y con varios fichajes contra un Barça que viene súper rodado desde hace dos o tres años y entonces no hay color entre un equipo y el otro. Aquí realmente el enemigo del Barça en esta liga es el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. El Real Madrid es un nuevo equipo que aparece ahora y que no le auguro una súper, o sea, que va a hacer un papelazo en la liga. Seguramente quedará tercero o cuarto en la liga porque no, o sea, no sigo esa liga pero no me puedo imaginar que pueda competir contra el Atlético de Madrid o contra el Barça en esta liga femenina, ¿no? Más un Barça que está al nivel de equipos de Europa. O sea, que ya el Barça pega un paso adelante y está a niveles mucho más superiores que muchos equipos de la liga femenina de fútbol de España, que eso acabará siendo un problema. Es decir, pues nos podemos encontrar con una competición muy, muy desnivelada en favor de uno, dos, tres equipos. Y si el Madrid invierte, ya ni te cuento. O sea, entonces el Barça y el Madrid entrarán en competencia para ver quién la tiene más grande y se puede liar que la diferencia entre los clubes Barça y Madrid y el resto sea estratosférica y no haya color, no haya competición. Sea un poco como la liga Sobal de Balonmano, donde el Barça arrasa porque el presupuesto del Barça y el del resto de equipos, pues es abismal, no tiene ningún sentido, pero es lo que hay, ¿no? En su momento en la liga de Balonmano estaba el Atlético de Madrid, que yo de pequeño me acuerdo que miraba los partidos porque eran el clásico del Balonmano y molaban bastante. Pero bueno, el Atlético de Madrid dejó el equipo de Balonmano y un poco la Sobal quedó, creo que es la Sobal, ¿no? Bueno, no sé, la liga de Balonmano quedó huérfana. Bueno, lo voy a dejar aquí, chavalotes, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cooler. Dejadme vuestros comentarios y likes y suscribiros a la campanita, lo que sea, si queréis comentar algo del partido de hoy. Para mí no hay mucha historia, estamos en construcción, hemos hecho un buen papel hoy dentro de las circunstancias que no hay que olvidarlas el contexto en el que venimos y veremos a ver qué pasa después del parón de selecciones, porque me parece que el Barça va por buen camino. O sea, yo lo que he visto hoy no me ha entusiasmado, no he visto brillantez, no he visto automatismos, pero sigo viendo a un Barça que se comporta como un equipo, que presiona, que van a una todas, todos implicados, la implicación la estoy viendo. Y bueno, yo creo que cuando se acaben de perfilar y de apurar los automatismos y la idea de Koeman, pues espero que en ataque seamos un poquito más fluidos y sobre todo, sobre todo, perdón que esto no lo he dicho todavía, han dado la estadística de los ataques del Barça por la izquierda, por la derecha y por el centro y ha acabado la primera parte, hemos tenido cero ataques por la derecha. O sea, el Barça no puede tener una banda derecha tan inutilizada. En la segunda parte se ha nivelado más el número, Sergi Roberto ha ido un poquito más profundo, también es verdad que ha habido ahí un lío con Trincao y Busquets que de repente se cambiaba en la posición y esa banda derecha ha tenido más protagonismo, pero es que ha habido un momento en la primera que es que era ridículo, solo atacábamos por la izquierda y por el centro. O sea, todo el lado derecho estaba totalmente ignorado en el ataque. Yo, sinceramente, no veo cómo un equipo puede abrir una defensa si no puede bascular bien de izquierda a derecha porque el equipo contrario tiene miedo de que tus puñales, sea en el lateral o el extremo, se cuelen en el área por cualquier lado y puedas mover rápido de lado a lado y abrir pasillos interiores en este efecto acordeón que provocarías al mover la bola de lado a lado. Pero claro, si el Barça no tiene banda derecha, ¿qué lado a lado vas a hacer? Tienes que hacer lado centro, lado centro. Es que era muy obvio. Es que hay un momento en que el jugador del Sevilla dice, bueno, es que no me tengo ni que preocupar del otro lado. No sé si un equipo como el Barça se puede permitir este desbalance. Verdaderamente no lo acabo de acabar de comprender y esto son cosas ya de entrenadores del equilibrio y no sé qué mierdas, pero yo no lo acabo de entender que te den una estadística donde tu lado derecho del ataque ha producido cero llegadas al área en toda la primera parte. Es que no tiene ningún sentido. Si esto el Barça no lo corrige, yo verdaderamente hay algo que ya no se me escapa. O sea, que ya hay un espadier culé, va perdido con esto. Ahora chavales, ahora sí lo dejo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazote y buenas noches y buena semana para todos. Ah, recordad, tenemos el podcast. ¿Veis que está aquí? Aquí está el partelito. Peter Parking. Os dejo los links debajo. Hasta luego. Chao, 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 chao.